Yo soy la entera, yo soy, 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 yo soy. Vamos Rulos, vamos a ensayar. ¿Qué estaban haciendo? No. ¿Estaban jugando con el intercomunicador? No. ¿Qué pasa que no seguimos jugando con los intercomunicadores? No estábamos jugando, estábamos aprendiendo a usarlos Y no lo logra... Juro que es esperar, haz un tatuaje de ese momento y así te quedas conmigo Porque si solo nos queda una noche, tendremos que escaparnos a algún lugar Porque si solo nos queda una vida, en amor nos parte Voy a buscar el amor, y quiero que me acompañes Sumemos dedos en dos, vayamos para adelante, unidos por el amor ¿A qué no saben? ¿Qué acabo de ver ahí afuera? ¡Un patito! No ¡Un patito! ¡No! ¡Le acabo de decir a tu hermano que no! Fue bueno, pero eso decía un patito blanco ¡Falso también! ¡Un patito! ¡Bum, bum, bum! ¡Paquita! ¡Bum, bum, bum! ¡Chicos! ¡Bum, bum, bum! ¡Lo sientes! ¡Arriba, te re! ¡Bum, bum, bum! ¡No baila! ¡Bum, bum, bum! ¡Eso! ¡Bum, bum, bum! ¡Eso es! Muy bien, muy bien Entonces dime ¿Cómo te sientes con respecto al Creador? De todo lo que existe De todo lo que es ¿Podrías repetir tu pregunta? O explicarte un poco mejor No entiendo hermano, te refieres a Dios ¡Sí! ¿Podrías llamarle así? Como tú quieras Hermano, es más sencillo ¿Cómo te sientes? Más cerca de él El rostro de nuestro amado Leo se había ensombrecido Ya no irradiaba tanta seguridad El hermano Día lo contemplaba lleno de amor y comprensión Ciertamente aquel hermano era sabio y había tocado en lo profundo de su corazón El día era claro y fresco La armonía del lugar hacía presentir la presencia del Creador en cada cosa En las flores, en las aves, en la brisa Cada vez que discutimos, nos amigamos y vuelo y voy Yo tengo libertad, todo lo cambia es lo que yo Con una sola sensación, llevando juntos a mano y amor Tu personalidad gana por mi sol Es una tienda, lucha, mi forma, fuerte, en la brisa Y no está, y no está, y no está, y no está Que me digan la fiesta, me creen los cielos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.